Peleas gastis que hagas, mandamelas en whatsapp, así que anotalas ahí, mandalas 3 a 0, boludo, está ganando Huracán, por lo que veo acá Club Atlético Huracán, contra el Rover El Rover, que no juega con Rover, una falsa promesa de Rover 3 a 0, se empieza a revolcar en su zumba Real Huevo Seco ¿Qué hiciste FT10 ida y vuelta? Fue en este enero pasado No, no, nada que ver, pero era otra cosa, otro juego En 98 nunca hicimos ida y vuelta FT10 Avísenme muchachos A ver si siguen las bancaciones para la liga Mándenme, así yo actualizo el pozo A ver, a ver, ahí el mensaje de, a ver Ahí está ¡Epa! Buena colaboración ahí Aquí mandando resultados, buenísimo, buenísimo, muchas gracias Gasti se zarpó con una colaboración Entonces estamos en los 130 130.000 Ya para este pozo Llegué para la pelea de la noche Viste acá, Mauri Tengo que cargar ahí esos resultados Ahí va, ahí va Buena, linda robada, eh Está funcionando el rover, parece Está un poquito complicado tu lugar, Mauri Está muy metido en el rincón Zulia, no podía salir de ahí 3 a 1 Ahí veo que está Conan también conectado, eh Para jugar liga Llegué para jugar Tengo que salir escapando del rincón, boludo Como una rata por tirante No, muy mal, muy mal Uy, como activó, boludo Esa Kizuru está loquita La película de vampiros Se llamaba Algo de Salem Salem Loth, algo así El misterio de Salem Loth O algo así El complot de Salem El rover tiene cosas interesantes en su juego Le falta hacer más constante Para mí tiene buena ejecución Pero es como que Algo pasa ahí Que no logra Mantenerse en el rango B Tiene 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 ansiedad, creo Se arrebata Se manda Se cagonea mal Pero tiene una ejecución Muy copada Hace cosas así Bien violentas Con sus personajes Esto está 3 a 2 A favor de Huracán Ah, ahí viste La otra película La película esa De John McAvoy Resulta que era una remake De una película Que era igual Pero de un país europeo Así, no sé Si alemana Suiza De Holanda No sé qué onda Así que ahora ya me cabió Ya vi la versión Yankee Ya no quiero ver La versión original Pará un poco Dios mío Qué animal Encima que Esta tiene A fragmentado Que está mamadísimo Ya fue Me quedo con la versión Yankee Lo que hace con Takuma No lo hace cualquiera Uy, como no castigó ahí Claro, la del Profesor X Esa es una remake La versión original De esa película Es europea Yo creo que está haciendo con Robert Lo que debería hacer con Mike Ahí como que hizo reaccionar en velocidad Para un contraataque Hizo cualquiera Ese rol estuvo bien El tema que En vez de hacerle desbloqueable Le salió un gancho Parece que a ciertas velocidades Se le complica un montón La ejecución a Zulia Tres iguales Tres iguales Chizuru Está Rota Muy cebada Cuando aprende a jugar Se siente ni que aprende a hablar Eso nada más Tarea para la casa Igual Rial no juega con Chizuru A ver si vienen unos cambios Acá en el equipo de Zulia Chizuru y Chris Orochi De jugar Rio nomás Pasá todo al privado Moratizel Por las dudas Porque yo pasé varias peleas tuyas acá Eso me los anoto yo Los cargo así rápido Después reviso los Whatsapp Y voy cargando igual Todo lo que me pasa Ahí está Mandó un poco de frula Pero estuvo bien eso Jugó a la simpleza Ahí Golpecitos arriba Abajo Agarre Voy a ver si llego para el domingo Lo de las cargaciones Porque ahora si termino Voy a ver si preparo algún videíto Algo para Para vender humo Mañana El domingo estaríamos volviendo Todavía tengo varias Varios refritos por ahí Que no subí Pero bueno Tengo que prepararlos Aparte me gustaría preparar Algunos nuevos También Quienes están en la cuerda floja Con pocas peleas Tengo que revisar Pero No Están jugando Varios Peleas Tiene que arrancar El pape Gemini Está colgado Hoy podría haber arrancado Ya Pero se colgó Después Timas A ver Que está jugando Pocas peleas Este cual es El capítulo Cuatro Ya Creo que hay algunos Que tienen Creo que Mickey Coronel Solo tiene una pelea Jugada Después de varios De ahí Empiezan Dos peleas Para arriba Bueno Hay un montón Así Cada uno Va jugando A su ritmo Globo Metalero Creo que No tiene tantas peleas Tampoco Donde el chino ¿Cómo estás? Está disponible Memorial Team Para jugar Más peleas Cuatro A tres Está ganando El rover ¿Cuántos suplentes Hay antes De Hernán? Ya te digo Esperá Está Fabitu Y después Viene Hernán Está Conan Para jugar Por liga A ver Si querés Te lo llamo A Conan A ver Si está Conan Le aviso Ahí En el chat Para que Coff Memorial Team Ok Facu Se le cagó La placa Madre Me dijo Que prácticamente Está afuera Yo le voy a dar Dos días Hasta el domingo Para ver Si puede Conseguirse Alguna Tc Robarla Saquear Algo No sé Ya si el domingo Me dice Que no pasa nada Ya cabió Entraría Fabitu Y ahí El próximo Que sigue Es Hernán Que paso Que paso Como le está Cagando A palo 4 a 0 Y justo Cuando entré Yo Es como Que habría Estado usando Impetón Capaz O que habrá Pasado Como fue Que le hizo 3 win Zulia Y ahora No le puede Sacar A Chisur 5 a 3 Está ganando El rover Que onda Luciano Lotero Como estás Era una Mufa Extrema No creo Pero debería Estar más cerca De ganarle Están cagando A palo Están barriendo El piso No tiene sentido Para mí Antes puso Otro equipo En las primeras Peleas Cuando le hicieron 3 win Seguido Mandó Este Y al Chotto Capaz Estaba jugando Con Taku Mandá Saber Que otra Cosa Que haces Marcos Como estás A ver Si me lleva El apunte Conan Está Gast Nada más Que igual No sé Si jugó Con Memorial Team Ahí le voy A escribir A Gast Igual A ver Si le pinta No sé Si jugaron Son tantas Peleas Que me olvido Querida ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ale Style? ¿Cómo estás? Y tengo que aprovechar con lo que pueda Porque acá hay mucha gente que me va a romper El tuje, así que Mi objetivo va a ser Quedar dentro de los De los 10 mejores, por lo menos Hay muchos plagas Rover es mucho mejor que Huracán Algo raro pasó en esos 3 primeros Puede ser que haya habido Team Petón Pero mira, ahí que está haciendo Lo que pasa es que hubo como una lluvia De 3x1 que fue como demasiado Lo que los dos son Ranking C Debería estar Algo pareja la pelea Pero bueno, igual yo Varias oportunidades lo vi al Rover Que había subido a Ranking B En cambio a Zulia Jamás Lo vi Que haya subido a ese Ranking Ay, boludo No ¿Por qué no se levantó con gancho? No, Dios mío Era pilotearse un poco O irse saltando De última ¿Qué tanto te pueden pegar Si te vas saltando? 6 a 3 Y son 40 jugadores Ale Pero va a estar difícil Porque hay muchos tipos Violentos acá Con estilos que joden El comando es Signo de admiración Liga Kof 98 Un dicho Dame un segundo A ver si lo puedo poner ¿En qué puesto te ves en la liga cuando termina? Si estoy dentro de los 8 mejores Un golazo La última vez terminé Sexto O séptimo No me acuerdo El tema que ahora está Amane Mister Llama Alex Serp Ahí se tenen ocupados los primeros 4 puestos El problema es que está Deo Mocho Luis Country Está Deor también Está Nicolai Ahí tenen 4 más por ejemplo Y después hay un montón de gente complicada Está Mickey Coronel Milox Dani por ejemplo Lobo Metalero Igual De mucha pelota Se activa Fabitu Y el Pape Gemini Por ejemplo También No Olvidate Va a ser un pilombo Esta liga Si entra Maury Se acaba la fiesta Mister Llama Si está Luciano Se van 2 nomás Vamos a castigar por abajo Dios mío Que nos quedó a caer Que mal que tiró ese poder Que asco Es como que Está parejo Tiene cierta ventaja Y por un error así Medio mandril Le cagan el round La pelea Está intentando Parece Koff Memorial Team Conectar con alguno Por liga Creo No sé bien Contra quién Estaba probando Bueno Hay que ver Si se arma Ahí De última Activamos una Nos conecta Con Conan Ah Que garrón Trata de Conectar con otro Así rapidito Cualquiera Sin ranking Y volví a conectar A veces Cuando carga Una pelea Te destraba Eso Que onda Zuni Arcades Como está Coff Memorial Contra el rover No sé Si han jugado Tendría que ver Si la Está acá Habilitada Pasa que igual Hay muchas peleas Que fueron Por afuera Y me tienen que pasar Por Por Whatsapp Memorial Contra el rover Me estás preguntando Vos TNT También está En la liga TNT parece que ya jugaron, no la había la pelea y según veo me parece que sí se jugó esa pelea qué pasa si un jugador se niega a jugar con otro o sea siempre rechaza o mete excusas ahí está, vamos a esperar que se le escape otro win ahí 7 a 4, estaría ganando el rover y por ahora hay tiempo para jugar las peleas el tema es que ya cuando empieza a quedar poco tiempo para para jugar, bueno ahí es como que se va a empezar a notar quiénes son los que están metiendo mucha cagación y eso porque bueno van a empezar a faltar peleas generalmente a los que son reyes de la cagación terminan entregando los puntos porque te das cuenta de que aceptan pocas peleas, no están muchos, entonces cuando llega la hora de la repartija a ver si le cabe le van a empezar a sacar todos los puntos ¡Gracias! ¡Gracias! como que quiere jugar rápido Zulia y manda fruta varias cosas ese es otro de los problemas también creo que cuando juega rápido tiene que simplificar bastante el juego se le complica la ejecución bastante a esa velocidad dale nos vemos Nebula ya voy a ver con que te sorprendo con esos resperitos no puedo hacer que deje algún like o comentario por ahí igual me diste una buena idea pero no creo que llegue con ese la va a quedar para otro día podría ser uno de Linio y Mackenzie también creo que había esa pelea como para crear una especie de escenario un ambiente refritos con Ketkabu y Sain Kamu André Linares ¿cómo estás? tengo que rastrearle la las multicuentas a Ketkabu para ver si puedo meter algún refrito de él anda por ahí el guacho que es el boludo ¿no? igual ganó más del doble de lo que hubiese apostado desde acá me da más tuerzo no le tenía fe a Zulia no le tenía lo hizo con Yajiro no le tenía no le tenía no le tenía querían esa pelea 8 a 5 está a favor de el rovers todavía no está perdido se puede se puede que esté medio roto, medio fisura de ahí si la manquea tengo que encontrar un estilo algo para pegar no, una cagada no bonito Koff Memorial, es jugador misterioso no tan misterioso nos vemos, Lichu ya van a pintar más películas deformes tengo un par más que quiero ver ahí voy a ver cuando hago un un tiempo ahí no sé bien cuando sale el capítulo de From todavía tiene que haber un tercer capítulo tercer capítulo del pingüino alguna película deforme algo raro ahí vamos a ver cuando gritamos ahí seguro el lunes o el martes probablemente salvo que te vayas a jugar no sé si ya jugaste con Huracán igual con Gasti nada más a ver espera el cambio de ese lo de Gasti nada más supuestamente te falta con Gasti y nada más ahí le pregunté a ver si si le pinta o no capaz está por ir el loco ya capaz ir jugando otro día un pequeño capítulo de handedadmino un pequeño capítulo de Jurassic Park h es un amazing el anything Gásti juega mucho 97 es un ganchillo que es un grande bastante molesto se juega rápido se mete, así como medio bastante rompebolas para jugar a las bolas, Zulia era un solo toque, boludo, ya lo empujaban de 9 a 5, está esto a favor de el rover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que todavía tiene una mínima chance de zapar Ya se sacó de encima a Chizuru, eso es importante La chizuru, ¿cómo estás? Le hicieron la cola a Huracán, manda saludos desde México Mario Sánchez, ¿cómo estamos? Esas cagaciones que mete ahí y después lo castigan Ahí va Judo reinventarse ahí con un contraataque Para tirarle un podercito de lejos, parece medio que no es el personaje Ahí Chizuru pasa corriendo por abajo esos poderes Se recontra equivocó Si seguía corriendo con Chris así, esquivaba el poder y también la UPA trae patada débil Lo podría haber castigado violentamente, pero no se avivó De 9 a 6 El Chris normal está más roto que el Chris Orochi Esa es una discusión bastante habitual Yo creo que el Chris Orochi está un poco más roto Es como que no... Este pedo le dio para meter pataditas débil A esa velocidad, se pudo escapar y no pudo meter un combo Guarda que ya se sacó Chizuru, eh Una vez que muere Chizuru No digo que tiene la pelea ganada, pero Es algo, por lo menos Para mí el tema del Chris poseído es que Se saca mucho con el combo ese de mierda con Super En poco tiempo Esto le agrega un factor bastante peligroso al personaje El Chris normal no saca tanto Tiene que hacer el combo con la Super completa Dogu adelante de Piña Ese combo no es tan fácil Encima tiene que estar cargado Claro, Chris, sí El Chris Orochi te hace dos cruces Te pega dos combos con Super Así, te hace mierda Te sacó el 80% de vida En 5 segundos te puede arruinar Esos detalles creo que son los que Lo ubican un poco por arriba del Chris normal Que también es Orete, pero bueno No tiene esos combos A pesar que sea el mismo personaje Tiene los mismos golpes normales Tampoco que tenga mal los golpes especiales El Chris normal De manera como cagonea el guacho De rincón a rincón Lo tiene que ir a buscar Se cansó Se cansó un poco ahí Empezó a caminar Si logra frustrarlo Podría ser que tenga una chance Pero está cagoneando rico Y perdiendo Ataca este Vive en Equina nomás Villa, Villa, Laquina Villa, Laquina Villa, Laquina ¿Estamos jugando al KOF O estamos jugando a la pilladita, boludo? Como se escapó de ese río Se escapa Se mueve todo el loco Por el escenario O la gancho También tira El Chris normal Va contra Chizuru Esa es la idea de Huracán ¿Qué hace Grizzly? ¿Cómo va? Ahí está Más bola, más bola Molesta, que duela Que duela No Igual le sacó bastante Y hasta ese momento de tiempo Te carga menos vida Cuando gana el round Así que está bien Bueno, acá viene la parte mágica Donde Chris le gana a Chizuru Y me veo como que asegura El win Pero No sé Así lo viene siendo Hace dos peleas No sé qué mierda era eso Si era un agarre Algo así Pero No Mirá cómo se levantó Lo se mareó Encima Uy Se cagó el rover Tenía para matarlo Ahí Tiene que ir con este equipo Siempre Y mejorarlo Ahí saca Maui Belportes Depende del estilo De jugador El común Es un dolor de huevo Por lo brutal Porque tiene los tele Por esos agarre De mierda Tiene algunos factores No es mal personaje Pero bueno Hay gente que lo pone En el mismo rango De Top Tiger Y otro Mejor el Orochi Para mí es un poco Mejor el Orochi No es mal doble Primero Si no es malo No es malком No es malo Se estáis del mismo Toca No es malo 鹽 No es malo No es malo 9 a 8 está muy parejo se quiso despertar zulia huracán a lo último qué onda josé no no un par más más de peleas se pueden hacer tampoco tanto está siguiendo esa secuencia rio yashiro chris chisuru y mai contra chris parece que eso le está dando un poco de ventaja no sé son como pelea bastante pareja igual esos cruces pero de alguna forma está sacando ventaja azul ya el otro día no sé que se estaba subidas puede re bien ese grizzly y estaba un poco caliente en un ajuste como el puto perdió un par de peleas a ellos la intentó hacer el homenaje a más tuerzo no le salió si gana esta podría ser un golpe fatal cuánto está esto no había 8 me voy a tocar con esa barrida bueno acá tiene que hacer magia boludo porque la tiene desventaja a punto de obtener secar points en el rover no le pegó un contra y le pegó en el aire boludo no creo que se le acabó la suerte a huracán tres bien seguidos era demasiado vamos a ver cómo termina esta pelea match point para roberto aparicio el rover mira no lo puede chipear con eso porque con patadita de hoy le pasa los poderes por arriba uy que ojete boludo que no esquivó eh qué hoyo qué manera de manquear cosas con un abajo se hubiera llegado para castigarla parecía que no llegaba le pegó en las patas bueno sigue match point en el rover pero tiene chance acá de que le rompan el puje que arrancó con un ímpetu diferente el tema es si cagonearse o hacer esos arrebatos así pero es grandote porque uno le tira más poderes que se cargue la barra de último así saca más no te cagues ahí está mirá cómo pegó arriba boludo se repileteó con ese golpe fue cualquiera 9 iguales boludo mucho suspenso en esta pelea le pegó gol palo gol palo gol con suspenso 1 a 0 muchísimo suspenso paulo la realidad es esa yo no sé si qué quiso hacer si pegarle suavecito intentó picarla a la pelota pero la verdad lo terminó haciendo terminó picando la pelota con mucho suspenso por ahora el fte gol más suspenso lo acusó lo está corriendo le está haciendo el abajo sen no sé si está entendiendo mucho el juego de de Zulia la verdad se mandó un peleón Zulia estoy emocionado trago ese cruce pero puede robar un poquitín más de ahí va que arriba que le pegó porque no se quedó un poco agachado de última no sé tenía que bloquear nomás no sé qué quiso hacer quiso reaccionar con algo violento y se cagó estamos de 9 iguales uy se está levantando con gancho a lo loco se escapó del rincón y la U ahí debe estar muy nervioso no le sale nada seguro ese gancho match point para el rover gancho para el otro lado bueno doble match point esta es la pelea que quería Zulia él estaba buscando este cruce de Chris normal contra Chizuru a ver si le da hay que tener cuidado con ese agarre mirá le salió el cómpico super y todo máximo gane buena vamos Zulia carajo muy buena muy buena victoria bien 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 ahí muy difícil esa pelea como se la dio vuelta boludo estaba 9 a 5 lo enloqueció hola buenas noches ¿cómo te va? bien ¿y ustedes? ¿viste el partido? estoy contentísimo ¿estás feliz de la vida? quiero decir que a Riquel me lo amo bueno que un genio jugó un gran partido es el mejor tremendo partido jugó un partido barro no se la podían quitar este a lo loco a lo loco es un genio vio los pasos que me dicen estoy reemocionado ¿viste? ¿viste el principio? es un genio bueno ¿estás emocionado de verdad? bueno tranquilo 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 que ya pasó yo lo hago no me digas sí se lo muro bueno te mando un abrazo disculpenme no pasa nada tomate un vaso de agua tomate un vaso de agua ¿eh? un abrazo de noche tremenda tremenda pelea de Zulia muy disfrutada cabio cabio se complicó pero bueno ya va a haber chance ahí de meter más peleas de liga seguir